Llega gente armada, llegan vestidos como militares y nos dan las instrucciones de lo que pueden abrir, es consolidar un contenedor. Una vez que llegaron a su destino en Altamar, los sujetos saltan al agua con la droga y activan un dispositivo de localización GPS para que cómplices lo rescaten. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar acerca de este negocio millonario que todavía se está disfrutando en el puerto de Veracruz mientras la Marina lo toma por completo. Está por terminarse, pero parece que los políticos delincuentes de Cuyo Blanco que todavía lo controlan por fuerza, pues han recurrido al crimen, a este caso a los brazos delictivos, a los grupos delincuenciales para poder mantener el control del puerto sabiendo que la Marina en cualquier momento caerá. Que por cierto, apenas en estas últimas semanas se reportó el incautamiento de un buque completo de Huachicol y también con mercancía prohibida. Entonces, bueno, pues se espera una fuerte disputa por parte de las autoridades mexicanas contra los delincuentes por el control de este puerto que también está en manos de empresarios neoliberales y por supuesto corruptos. Vamos a empezar a indicar primero el gran golpe que se dio esta primera batalla para recuperar el puerto donde un buque fue asegurado que traía combustible robado allá justamente en el puerto de Veracruz. Pero no solamente eso, sino que además también estuvo, resulta que una bodega, una empresa petrolera fantasma y por supuesto algunas trailers y bodegas allá en Tabasco. Entonces, dice aquí, según reportes de inteligencia naval, este grupo, además de su brazo, dice que operan el trasiego de combustible en recintos portuarios de Veracruz, Tabasco y Campeche, por lo cual emplean bodegas y buques de almacenamiento y entonces esto fue incautado la semana pasada y bueno, obviamente, ¿quién va a poder pensar que después de todo lo que robaron todavía los expresidentes tengan algún tipo de injerencia en el control de puerto de Veracruz? Tal es así que, como bien dice aquí, este grupo fue el que se quedó con el control para el ingreso justamente de los químicos para elaborar sus porquerías. Entonces, aquí está, el presidente se ha comprometido a entregar la marina al control para poder recuperar estos puertos, pero queda el más importante. Dice, dicho medio señaló que los trabajadores son testigos de las mañas para poder pasar este tipo de mercancías. Más adelante vamos a ver el video donde relatan y describen cómo se hacen estas actividades. Y como bien dice aquí, están involucradas o al menos enteradas varias empresas y sus respectivos clientes como agentes navieros, además de las autoridades de seguridad y administrativas. Entonces, justamente esto se relaciona con las tres empresas salinistas que dominan el puerto desde 1991, desde que se decidió privatizar el manejo de los puertos. ¿Por qué se decidió privatizar? Pues para que de esta manera ellos, al salir del poder, pues pudieran beneficiar a sus propias empresas y darles el control de estos puertos sin necesidad de ser funcionario público. Entonces, así es como está la situación, por eso es que el presidente anunció no hace mucho tiempo la búsqueda por revocar la concesión por 100 años del puerto de Veracruz autorizada por Carlos Salinas y después por Peña Nieto horas antes de dejar el cargo. Entonces, esto es lo que está cocinando y vamos a ver precisamente las declaraciones por parte de los trabajadores, de los empleados que ahí trabajan y que especifican y describan perfectamente lo que pasa en ese puerto a las espaldas de las autoridades. Y vamos a ver. Entonces, ahí está en parte del testimonio, pero también hay que decir otra cosa. Quiere decir que además están usurpando la investidura de la Marina y de las fuerzas militares de este país. Como bien venía en ese testimonio, dice, viene gente vestida como militar. Entonces, me parece a mí que está completamente viciado, está completamente roto, está completamente podrido en la administración del puerto. Y todavía hay quienes se resisten a la idea de que sea la Marina la que los controle. Porque claro, ven seriamente afectados y ven en peligro sus intereses. Entonces, pues hay que tener eso mucho en cuenta. Ya cuando salen con que estaban disfrazados de militares y demás, cuidado ahí. Por ejemplo, este otro es un aseguramiento. Vamos a verlo. ...de drogas sintéticas en un buque procedente de China. La Semar informó que el decomiso ocurrió el 30 de abril en el puerto de Veracruz. Explicó que se hicieron pruebas a la mercancía porque es una empresa exportadora la que declaró que era sulfato de aluminio. Entonces, se procedió al decomiso de dos contenedores que se encontraban ahí. Bueno, pues ahí está este incautamiento. Y este me gusta porque explica perfectamente cómo esconden también la mercancía. Pero me gustaría también retomar el punto donde dice que desde China hacen este tipo de envíos. Es decir, en estos mismos días, en estas últimas semanas, también hemos hablado de que, pues, este tema es muy importante para, de alguna manera, pues, estar conscientes de que, pues, estos grupos tienen presencia a nivel internacional. Y, bueno, pues, lógicamente, también hay que decir que con el cobijo de muchos de los políticos que en este tiempo gobernaron. Y vean ustedes esto que les comento. El modo de operar de estas bandas consiste en ocultar desde Centro o Sudamérica los paquetes con droga dentro de alguno de los contenedores. Una vez en México, se infiltran cómplices para localizar el narcótico y custodiarlo. Una vez que llegaron a su destino en alta mar, los sujetos saltan al agua con la droga y activan un dispositivo de localización GPS para que cómplices lo rescaten. Estas acciones son parte de los operativos realizados por la Marina debido a que el tráfico de drogas por mar se ha incrementado en los últimos años. Según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso Estadounidense, publicado a finales de 2019, los cárteles establecidos en México trafican el 91% de la heroína que se distribuye en el país del norte. Entonces, ahí está, es decir, toda una red muy importante que incluye no solamente a los empresarios que veíamos al inicio, no solamente a los delincuentes, sino también a los propios agentes aduaneros que están perfectamente comprados y ni quien les diga nada. O ellos, cómo decir, si está en juego la vida no solamente de ellos, sino también de su familia, por lo que solo les queda colaborar y pues recibir un pago a cambio. Entonces, pues la Marina está en eso, ya están tomando sus posiciones para poder tomar este puerto de manera definitiva y que no sean solamente golpes o que no sean solamente pues golpes en la mesa allá de vez en cuando, sino que ya no haya más y no se van a necesitar más si se tiene el control completo de los puertos. Así que amigos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinen. Dame tu like, comparte mi video, suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vamos a estar a próxima porque recuerda que la verdad nos hará libres.